Temprano me levanto y vengo donde él Le cuento de mi vida, de lo que quiero hacer Espero su respuesta, a ver que quiere él Porque lo que él me diga, es lo que quiero hacer Escucha hermano mío, lo que él te va a decir Cuando tú te levantes, y estés en oración Preséntale tu día, y lo que vaya a ser Y yo te lo aseguro, y yo te lo aseguro Que en todo te irá bien A ti te digo hermano, que escucha esta canción Busca siempre de Cristo, mantente en la oración Todo el que en él confía, nada le faltará Jesús es el camino, la vida y la verdad Jesús es el camino, la vida y la verdad Temprano me levanto y vengo donde él Le cuento de mi vida, de lo que quiero hacer Espero su respuesta, a ver que quiere él Porque lo que él me diga, porque lo que él me diga Es lo que quiero hacer Escucha hermano mío, lo que él te va a decir Cuando tú te levantes, y estés en oración Preséntale tu día, y lo que vaya a ser Y yo te lo aseguro, y yo te lo aseguro Que en todo te irá bien Preséntale tu día, todo lo que vayas a ser Ponte en las manos de Jesús Que yo te lo aseguro hermanos y hermanas Que en todo les irá bien A ti te digo hermano, que escucha esta canción Busca siempre de Cristo, mantente en la oración Todo el que en él confía, nada le faltará Jesús es el camino Jesús es el camino La vida y la verdad Jesús es el camino Jesús es el camino La vida y la verdad Jesús es el camino Jesús es el camino La vida y la verdad ¡Gracias!